La vida de la ex actriz Meghan Markle cambió por completo luego de contraer matrimonio con el príncipe Harry y convertirse en la duquesa de sus ex. Sin embargo, episodios de su vida privada antes de conocer a Harry continúan deambulando en internet, causándole problemas a Meghan. El portal de noticias TMZ difundió recientemente una íntima fotografía de Meghan Markle sentada en las piernas de su exnovio, el chef Corey Vittiello mientras él la toma por la cintura y le da un beso. La imagen habría sido captada en el restaurante Atlas en mayo de 2016, un mes antes de que Meghan comenzara a salir con el príncipe Harry, de acuerdo con la opinión. La instantánea sorprendió mucho debido a que nunca se le había visto así de cariñosa, con alguien, y mucho menos ahora con Harry, pues hay reglas muy estrictas referentes a la demostración pública de afecto. Meghan y Harry comenzaron a conocerse en verano de 2016, y los medios aún no terminan de explicarse cómo se dio la transición de Corey a Harry, pues la fotografía filtrada por TMZ muestra que Meghan y Corey estaban sumamente enamorados. La duquesa de sus ex se encuentra en una doble polémica, pues además de la fotografía, se dio a conocer que Meghan renunció a acompañar al príncipe Harry durante un viaje real a Zambia. En África, debido a que su embarazo le exige cuidarse mucho, además de que podría correr el riesgo de contagiarse de Zika, enfermedad que comprometería gravemente la salud de su bebé. Con información de la opinión, TMZ y el diario Ni, fotografías tomadas del diario Ni, que ni TMZ anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!